Sin honores de Estado fue despedido el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega. El gobierno de Panamá informó que los honores de Estado póstumo se otorgan a quienes hayan ejercido la presidencia de la República y Manuel Antonio Noriega fue un presidente de facto e inconstitucional. Es por esto que el ex hombre fuerte de Panamá, muerto el lunes a los 83 años, fue despedido con una ceremonia fúnebre celebrada en una empresa de servicios crematorios a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Noriega gobernó Panamá con puño de hierro entre 1983 y 1989. Fue reconocido agente de la CIA, especializado en operaciones de contrainteligencia y sus detractores le acusaban de participar en el tráfico de drogas y en el contrabando de armas. Noriega fue derrocado en 1989 por una cruente invasión de tropas de Estados Unidos. Pasó más de 20 años preso en ese país y en Francia por narcotráfico y lavado de dinero. Finalmente fue extraditado a Panamá por Francia el 11 de diciembre del 2011 y recluido en una cárcel cercana a la ciudad capital. Para purgar así más de 60 años de prisión por la muerte del militar opositor Moisés Giroldi y por la llamada masacre de Albrook en 1989 cuando murieron nueve militares que intentaron derrocarlo. Allí permaneció hasta el pasado 28 de enero cuando le fue aprobado un arresto domiciliario para prepararse para la operación de la que nunca se recuperó. El pasado 27 de enero por primera y única vez ante un juez en su país proclamó su inocencia de los cargos de asesinato por los que fue condenado y juró por Dios que no tuvo nada que ver con la muerte de ninguna persona. Al extictador le sobreviven su esposa e hijas.